Cientos de familias recogen sus pertenencias y las guardan en fundas plásticas para subirla en los techos. Con esta medida evitan perder lo poco que tienen en otra crecida del río Sama. No podemos dormir pasando mala noche. Yo soy una mujer enferma, no me puedo estar en el chão mojada. Hace tres días que comenzó la inundación, pero este jueves decidieron salir de las casitas. Fíjense a ver dónde tenemos los coquitos allá delante. El amigo mío, una parte sacamos y estamos sacando todo para que a ver si lo vamos a echar todo allá afuera para ver si hacen algo. Piden al presidente Danilo Medina no olvidarlos. Estamos esperando que teníamos una reunión y esperando que lo que hiciera el presidente a ver qué va a tomar con nosotros aquí. La inundación es producto de una vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene alerta verde para las provincias Monteplata, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, en especial Villa Altagracia, el Gran Santo Domingo y Ato Mayor. Mientras que en amarilla están Sánchez Ramírez, La Vega y Duarte, especialmente el Bajo Yuna. En el sector de la barquita oriental, 44 viviendas se encuentran anegadas por la crecida del río Sama. Las personas fueron trasladadas a casas de familiares y amigos. Méndez informó que 10 comunidades continúan incomunicadas, 405 personas fueron evacuadas y 81 viviendas afectadas por las lluvias. Glenis Grullón, Informativos de Leandillas. 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 Glenis Grullón, Informativos de Leandillas.